La delicada tela de la prenda muestra más de lo que cubre José Lincano se dejó ver con un delicado y diminuto bikini café el que por la sencillez de la tela deja ver más de que se supone debería cubrir. La modelo y empresaria, al igual que Alexa de Llanos, sabe cómo hacer para que sus arrebatadoras y exuberantes curvas generen conmoción en las redes sociales, sobre todo porque la mayoría de sus publicaciones son en lencería diminuta, y con muchas transparencias de por medio. ¿Qué es el bikini? El uso de telas sueltas que hacen lucir el cuerpo de la mujer además de sexy, atractivo y delicado. Los diseños además, cuentan con muchos detalles en piedras y tiras con adornos metálicos que atraen la mirada no solo al cuerpo, sino a los detalles que conforman al traje de baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!